Oye, esto es para todas las locas afuera, para todas las enfermas que les gusta el queso crema. Exótica. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Dale queso crema, dale queso crema. Dale queso crema, coge tu queso crema. Oye mami, tú eres una enferma, en la cama te gusta buscarte un problema. No te importa jugar con candela, mucho menos si te quema. Tú eres atrevida, te encantan las cosas prohibidas, tú haces lo que papi te pida. En la cama eres una suicida. Se gusta que bien duro te den, hacerlo en la parte de atrás de un Mercedes Benz. Le gusta que la amarrin como rehén, así que dale mami, ven. Que llegó tu tren, tren. Oye mami, en Cuba tomaba chispetren. Ahora en Miami, tú tomas champán. Candela. Que vida más rica. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Mami, si juegas con candela, te quema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Dale queso crema. Dale queso crema. Dale queso crema. Coge tu queso crema. Tú con tu corte fina, me encanta como tú caminas. Te fascina, cuando el clemen te da tu vitamina. Tú eres como el fuego cuando explota con gasolina. Oye mami, tú estás bien rica. Dale, traiga a tu amiguita. Que yo sé que tú eres loquita. Te gusta que te den lengüita. De la hueva loca, estoy loco, cogerte la boca. Me gusta como tú me provoca. Soy yo el que te sofoca. El que te pone a gozar, esta noche es pa' disfrutar. A la cama te voy a tirar, el relajo se va a formar. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Dale queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Mami, si juegas con canela, te quema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Dale queso crema. Dale queso crema. Dale queso crema. Coge tu queso crema. Oye, eso es pa' todas las evitas. Que se la pasan por la calle pidiendo queso crema. Coge tu queso crema. Enferma, enferma. Te gusta jugar con candela, ¿eh? El que juega con fuego se quema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Dale queso crema. Dale queso crema. Dale queso crema. Coge tu queso crema. Le manje. Dale queso crema. 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 Gracias.